Cumpliendo su política de responsabilidad social, la empresa Electro Oriente, en coordinación con el gobierno regional de Loreto, instalará un módulo para un aula inteligente en la institución educativa pública Tupac Amaru, con la finalidad de mejorar la educación de más de 200 niños de los tres niveles básicos que atiende este centro de estudios. En representación del gobernador Dr. René Chávez, el gerente subregional de Alto Amazonas, Ingeniero Johnny Escudero, acompañó al presidente del directorio, Ingeniero Juan Muñoz Rodríguez, a la visita de reconocimiento del lugar donde se construirá el módulo, el mismo que se ubicará en un espacio libre del predio de la institución. Este será un módulo, estoy segurísimo que esto va a seguir replicándose, de acuerdo a sus características, hemos podido notar que es un espacio donde va a haber una pizarra inteligente, donde en tiempo real se va a poder ver todo el mundo, va a ser una computadora en grande, donde los alumnos, profesores y todo lo que querramos verificar y ver en tiempo real toda información y acontecimiento en el mundo, vamos a poder estar acá. Un aula inteligente es un diseño interactivo y constructivo que reformula los diferentes componentes del aprendizaje tradicional, el papel del profesor y el del alumno, las metas y objetivos, los procesos y tareas, la secuencia y proceso de instrucción y los modos de evaluación. Bueno, vamos a hacer un aula inteligente, vamos a tener como responsabilidad social, y los ingenieros están a cargo, vamos a tener unas escuelas muy seguras. Vamos a poner un domo, es un iglú, como se conoce normalmente, de 8 metros y medio, con su losa, con 30 cupitres y una pizarra inteligente. Eso es para que puedan los niños ver en pantalla gigante lo que sucede en el mundo.